La diócesis de Granada en Colombia cubre 13 municipios del departamento del Meta, donde confluyen 249.823 habitantes. Aproximadamente 70% de la población no cuenta con agua potable, alcantarillado y vivienda digna. De esta población, el 45% viven en pobreza extrema. El 30% de las personas son víctimas del conflicto armado y hoy necesitan de tu ayuda. Con tu ayuda podemos mejorar la calidad de vida de esta población y ser una luz en la oscuridad. Te invitamos a participar en el quinto banquete de la misericordia. Con tu ayuda podemos ser solidarios con ellos. Compra tus bonos en la oficina de Pastoral Social o llámanos al celular 321-754-3752 o consigna tus aportes en la cuenta 26504-237786 o realiza tu donación en la parroquia más cercana. Contamos con tu ayuda. Ayúdanos a ayudar. Contamos contigo. 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 Ayúdanos a ayudar. Con un granito de arena.